Zaneda, los persigue Colito, sigue Manzaneda, metió la maga, metió el freno, va al número 7 tirando la pelota larga para que pase ahora y se viene Mejía, le pide, ¡ah! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo gol? Golazo de los chancas, acostumbrándonos a narrar goles nomás, golazos en Andabuelas, el contragolpe letal de Manzaneda poniendo el freno y mira quién se soltó, se soltó Mejía para marcar este gol y cerrar el partido en este primer tiempo, ahora estamos los chancas 2, Cusco Fútbol Club 0. Pero mira desde dónde nace este golazo, hizo todo bien chancas, C y C, aparece la figura de Manzaneda que con el enganche luego termina sacando ese balón para que Mejía se ponga la de 9, realmente tome la posición de delantero y ponga el 2 a 0 con un estadio que se levanta, que ruge a favor del conjunto que hace de local y que bien lo dices, Michael.